¡Combia amigos de todo el mundo! Reciban un cordial saludo de quienes hacemos la combinación del sabor Bueno pues gustosos de ya empezar la grabación aquí en los estudios Guzman Records desde Ambato, Ecuador Y poner en consideración de toda esa gente linda este material Este mix de éxitos que lo hemos hecho con mucho cariño, David Así es, estamos ya con todos los muchachos de acá en el estudio Vamos a iniciar esta jornada de grabación en vivo Que la hemos preparado por varios meses Con mucho cariño para todos ustedes Desde Ecuador para el mundo entero ¡No te olvides! ¡La combi sonando riquísimo! ¡Dale play! Escucha, suena la combi Tenemos el gusto de presentar Está con mi locura Dando gracias a nuestro padre del cielo A la churronita en el cisne del ojo Ecuador Y a todos ustedes, nuestro público Nuestros amigos Nuestros combiamigos A los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Muchas gracias Caciones que cautivaron corazones Frases Como sonando riquísimo De mi mente pa' tu mente ¡Ay, ay, ay! Caciones como esta! Sentimiento Siete años de éxito La combinación De mi amor De mi sabor Y del amor Ponte siete El número de tu suerte Siete, siete ¡Uy, uy, uy! Deseas que el tiempo todo curaba No llores vida mía Que todo se acaba El tiempo y la distancia sanará tu herida No llores, no llores Que todo se acaba Todo se acabará Todo terminará ¡Vuelve a tu tierra, el Ecuador! Entonces dime por qué Te quiero tanto Entonces dime por qué Te extraño tanto Entonces dime por qué Te quiero tanto Entonces dime por qué Te extraño tanto ¿Por qué Te extraño tanto? ¡Rompiéndose jamas! ¡En el mix! ¡La combinación! De sabor Y del amor ¡Oy, qué rico! De tanto tomar y tomar Y mi vida se va a acabar De tanto que estoy bebiendo De a poco me estoy muriendo Culpable es una mujer Que no me supo querer Yo le tragué el corazón Y me pagó con traición Y me pagó con traición ¿Quién inventó el amor Para hacernos sufrir? ¡Bendita sea quien fue! Por eso yo me borracho Por eso tomo cerveza Para poder olvidar Yo tomaré hasta que muera Por eso soy un mamarracho Que no me importa la vida Mi consuelo es la bebida Por eso yo me borracho Por eso soy un mamarracho Que no me importa la vida Mi consuelo es la bebida Por ella yo me borracho ¡Cautivando tu corazón! ¡La combinación! ¡De Zambor! Historias de la vida real Solamente papeles ¡Fue tu amor! ¡Uy! De Segunda Records Un estudio de verdad ¡Sí! Papeles Tan solo papeles Nos unen Son cosas de la vida Firmamos Muy ilusionados El acta De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser franco Y decirte la verdad Si lo nuestro Habrá casado Es por culpa de los dos Ya no quiero ser el malo Quiero, quiero libertad De mi mente para tu mente En los siete años Siete años de éxito Y todo el mundo con el espalda se río Y todo el mundo con el espalda se río Y todo el mundo con el espalda se río ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Ey! 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 Todo estaba bien cuando vivía contigo ¡Ey! 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 ¡ Divorcio, maldito, no pude decirle que Adentro mi alma, en mis éxitos, cautivando tu corazón Se ha permitido llorar, solamente para llorar, por ellas Por quererte olvidarme, pongo a emborrachar Mi corazón, sufriendo está, por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcita, tú eres mi vida, eres todo para mí Yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás, yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás No puedo creerlo, ha sido cazado ¡Uy, qué rico! ¡Valante, valante, valante, valante! ¡Se van mis éxitos! ¡Vala, combi, combi, combi! No puedo creerlo, ha sido cazado Quiero llorar Por tu recuerdo Porque te he querido Porque te he perdido, mi amor ¡Para ti! Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Déjeme decir yo No mereces ser segunda abusión de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No, no me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Y a pesar de todo Fue el recuerdo más lindo de mi vida Tengo que colgar Pero yo sigo bailando Con la combinación de sabor Hasta la próxima baby Tengo que colgar